Hola, hola, chicos, yo soy Lalo Jaguar Nogueda, y bueno, pues sabemos que cualquier película, videojuego, que mantenga una buena historia, que te atrape, y que tenga esta parte donde tú estés interactuando, creo que es lo más importante hoy en día, ¿no? Sobre todo porque, pues, dices, ¿qué tanto enganche tengo con el mismo, no? Con los personajes, el juego, en este caso, pues, más un videojuego, ¿no? Pero sabemos que esta saga mezcla ambos aspectos, tanto como una película como un videojuego, o sea, la saga de Dark Pictures Anthology, en este caso, desarrollada por Supermassive Games, en este caso, ellos crearon, pues, Something Down y otros juegos también de toma de decisiones en un videojuego, así como una película interactiva, pongámoslo. Pues ahora ya regresan con su tercera entrega, por así decirlo, de terror horror, pero que va a tener esta saga, y sobre todo suman una más, esta ya va a salir probablemente el próximo año, pero vamos a hablar hoy en específico de House of Ashes, así es, este juego que sale recién salido del horno, y que te digo, entre. ¡Primero lo primero! Vamos a desglosar rápido lo que es Dark Pictures Anthology, en este caso es una serie de relatos, pues, de terror horror, pero que implican que tú tomes la toma de decisiones del personaje, que tú decidas qué va a decir, cómo va a afectarle a lo largo de la historia hasta el final, ¿ok? Y bueno, pues, de qué va ahora House of Ashes la historia. House of Ashes vamos a acompañar a un grupo de militares estadounidenses por ahí del 2003, más o menos, por así decirlo, bueno, si no es que el inicio de la guerra de Irak. En esta, pues, vamos a tener una búsqueda de un silo de armas de Saddam Hussein, si es el güey que es novio, novia del diablo, entonces, para que la neta, neta, aquí nos hundimos por accidente en lo que parece ser un antiguo templo, y dentro de él existen, pues, algunas formas de vida, pero que son muy peligrosas, y aquí ambos bandos van a tener que unirse para tratar de sobrevivir, porque saben que abajo no están solos, y que para ambos lados militares, pues, va a ser bastante peligrosa esta odisea, y sobre todo, van a tener que unirse y sobrevivir, porque saben que lo de abajo... Ahora sí, empecemos el reloj con el 3, y comienzo. Pues, a lo largo de la historia vamos a irnos topando con muchos personajes, sobre todo, en la parte de que, pues, los cuatro norteamericanos y el iraquí, ajá, cada uno va a tener su historia, cada uno va a tener sus formas de pensar, sus accidentes, e incluso, pues, sus trasfondos, ¿no? Porque cada uno, que uno se anda tirando a la chava de no sé quién, el otro tiene un problema con el hijo, y así, no quiero profundizar tanto en la historia, ajá, ni en los finales, ni nada, puede que sea, tal vez tres finales, dos, uno se mezcla, no lo sabes. Y como ya sabes, la dinámica del juego es eso, es un juego de toma de decisiones, pero que lleva una historia bastante buena. De primera mano, el juego, la historia está bastante bien. ¿Por qué? Porque es un terror psicológico que sientes desde que poco a poco vas entrando, sí empieza muy lento el primer acto, incluso tal vez como el segundo, se sienten demasiado lentos para llegar como a la parte central, como al que te enganche, pero en verdad es una buena historia. Ahora, poco a poco, nos van a ir metiendo en este terror horror, ¿por qué es eso? Pero vamos a ir explotando más esa tercera persona. Vamos a ir haciendo que la trama sea descifrable, y sobre todo, por algunas notas, reliquias, e incluso tablillas que nos van a dar fugaces presagios, por así decirlo, algo como lo que viene más adelante en el juego, pero sabes que al final lo vas a terminar regando. Y en esta ocasión, además de textos, podemos encontrar algunos videos diarios, algo así, la verdad no me acuerdo muy bien, video diarios, pero en él nos van a narrar el destino de las antiguas expediciones que habían llegado a ese templo. Ahora, encontrar todo eso sirve, porque si a veces se te va algo, en verdad vas a estar como... porque a veces los puzzles pueden de repente ser como... En cuanto a los gráficos, es bueno, es bastante bien estable, tanto a 60 FPS me va bien, me va bastante bien, no tuve ningún altercado. En cuanto a la jugabilidad, sabemos que este tipo de géneros no vas a usar tanto el control, es más así como, ah, vas a decir tal cosa, vas a hacer tal cosa en tal parte, para que así al final vayas descifrando, e incluso lo juegues varias veces. Ajá. Sabes que es un juego que no vas a estar tanto al control. De repente va a tener esos time events que de repente en cierto momento tienes que presionar tal tecla para que el personaje lo haga. Bueno, es válido. ¿Por qué? Porque existen ese tipo de juegos que si quieres como sentirte en una película que tú lo estás moviendo ya está padre, también es válido. En conclusión, House of Ashes es un buen juego, tiene una historia bastante emocionante, un terror psicológico que te atrapa de lleno, pero que en verdad, pues si no eres amante de estar solo siguiendo cinemáticas y ciertas historias, tal vez no te enganche tanto. No es como yo, que pues estoy ahí pegado a los botones y pues estoy tratando de, no sé, de disparar, de hacer, o sea, hay muchas cosas a las que tal vez ya me acostumbré demasiado. Sí, el juego es bastante bueno, sí me atrapó e incluso me voy a jugar chance los anteriores para que cuando llegue el último, en este caso, pues voy a tener más profundidad en cierta forma y sobre todo que el juego te atrapa porque si en un momento lo puedes jugar tú solo como con amigos, nada más que puedes juégalo tú solo porque pues es cuando ahí te da más miedo. Bueno, sí te recomiendo este juego que lo tengas porque es como salir un poco de la rutina de los típicos shooter o de los Battle Royale, pero vale la pena. Yo a House of Ashes le voy a dar 4 estrellas de 5, 10. Este juego pues vale la pena, nada más que sí, espera tal vez un poquito a que baje de precio, ¿por qué? Porque tal vez si eres alguien que ama este tipo de género, obviamente lo vas a tener en tu biblioteca ya, pero si estás buscando entre ofertas y eso tal vez sí espera un poco a que baje para que así valga la pena y digas, bueno, me gustó o si no me gustó, pues bueno, ya no te dolió tanto el codo, ¿no? Pero bueno, espero que te haya gustado mi opinión, espero que te haya gustado también todo lo relacionado y ponme en los comentarios ahí tu final, qué te parecieron los personajes. A mí en lo personal pues me gustó mucho la historia del bando norteamericano, pero es que bueno, te digo, eso ya pienso hacer tal vez un video con spoilers para ir desmenuzando cada parte de la historia, porque en verdad es un buen juego, pero volvemos a lo mismo, si yo lo cuento, pues dale la misma que juegas el juego mejor. Así que vale la pena, recuerda que también lo estamos de repente streameando en Twitch, ahí está saliendo la placa y también recuerda que estoy subiendo bastante contenido a el TikTok. Ahí también se puede hacer una review corta igual, como de 3 minutos, por así decirlo, pero sé que va a gustarles, sé que tiene ese sello de garantía. Mi nombre es Jaguar Nogueda y nos vemos en la siguiente.